Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo nuevo por aquí sábado por el canal Como cada sábado, hoy por el título, como ya habéis visto, os voy a llevar a Santorini conmigo Pero antes de nada, os quiero recordar algo que os estuve hablando de ello hace unas semanitas Y es sobre el programa de DeFi ¿Por qué os cuento justamente esto ahora? Porque he descubierto que también tienen una opción para ahorrar en viajes Y justamente la temporada en la que estamos me parece ideal Así que os cuento, ¿qué es DeFi Cashback? Es una forma de devolverte parte del dinero que has gastado en tus compras online Como ya sabéis, el dinero aparece automáticamente en tu cuenta de Cashback Y puede ser transferido a tu DeFi Wallet para ser usado Básicamente, os podéis ahorrar mucho dinero con compras por internet en vuestras tiendas favoritas Y encima, recibir dinero de reembolso Ahí es a donde voy, ahorrar dinero Luego, ¿qué es DeFi Wallet? Es una app gratuita que viene con una tarjeta de débito virtual Para transferir tu Cashback solamente tienes que crear una cuenta DeFi Wallet Y vincular la cuenta de DeFi Cashback con el código QR Para recibir dinero en tu wallet Eso es todo Y vinculando la cuenta DeFi Cashback con DeFi Wallet Obtendrás aún más Cashback Además, DeFi tiene el Cashback más alto de toda España Y realiza los pagos más rápidos del mercado Dando la opción a sus clientes de retirarlo o por el wallet o por Paypal ¿Cómo funciona? Es súper sencillo El paso número uno es crearse una cuenta o ingresar como invitado Y os dejo por aquí debajo el link directo en la descripción Y aquí os quería enseñar que justamente estaba buscando un hotel para mi próximo viaje Y he visto que tienen Cashback activo en Booking Así que no me lo he pensado dos veces Cuando hacéis una reserva os devuelven el 4% de Cashback 4% O sea, dinero gratis que por ejemplo me quiero gastar en cositas que me quiero comprar en Douglas Y paso número tres es que obtienes Cashback cada vez que compras en tus tiendas favoritas Que son parte del programa Así que dicho esto chicos, como siempre ya sabéis que yo soy muy fanática de DeFi Así que os dejo por aquí el link directo De verdad que os lo recomiendo y más para verano Y justo ahora también podéis bajaros la extensión de DeFi Para recibir notificaciones de Cashback cada vez que haces una compra Así que chicos, en modo resumen ya sabéis que es muy fácil Entráis desde DeFi Compráis en vuestra tienda favorita Y conseguís el Cashback en vuestra cuenta Ya está Y dicho esto, ahora sí que sí, os dejo con el vlog a Santorini Espero que os encante y nos vemos al final del vídeo Chao Hemos alquilado un coche y no sabéis para bajar aquí a esta playa Que se supone que es como roja Voy desenfocada ahora Que se supone que es como roja No sabéis por los sitios por los que os tengo que bajar Me estaba poniendo mala O sea, literalmente me quería ir a mi casa Con mi madre, con mi hermana Y irme de la vida De verdad, no sabéis lo mal que lo he pasado Es que me voy a matar aquí, de verdad Muy mal Uf, una playa negra Qué guay Mirad, estoy flipando Bueno chicos, ya hemos llegado a la casita A la villa Me he duchado Y nos vamos a ir ahora a cenar fuera Me ha dado como un bajón No sé Me he empezado a... No sé, estaba muy triste la verdad Pero bueno, ya estoy mejor yo creo Me he pedido el cordero para cenar No sé cómo me sentará Pero el pintón lo tiene Y a ver ellas, Dios Dios mío Qué rico No sabía que en Santorini Hacía como... Uuuh, que no se me ve No sabía que en Santorini Había este ambientazo A estas horas Que son las 12 y algo Y hay un ambientazo increíble Bueno, en esta calle la verdad es que no mucho Pero vamos En las anteriores he flipado Le he comprado unos souvenirs a mi familia Muy guay Para mi mamá Para mi hermanita pequeña Y para Sergido Los de Sergido de verdad Que son demasiado top Me encantaría poder grabar su reacción Pero... Pero no es plan Es que aquí se ve que Regalar una cosa Es que aquí se ve que regalar una cosa Que no puedo decir Porque no es plan Es muy típico Entonces yo creo que va a flipar A ver No se te ve No sabe que eres tú Tía, claro que se ve que soy yo Un emoticón o algo Que fea Se me hace un fantasma No me gusta tía A esto me refería cuando digo lo de ambiente Si se enfoca la cámara sería increíble A ver, venga Nada, oye Que no se enfoca, eh Buenos días por la mañana Santorini Me estoy moviendo del sueño Pero he dormido muy bien Voy a desayunar Con estas maravillosas vistas Por aquí Me ha costado levantarme Lo mío Pero aquí estamos Hoy tenemos una actividad Uff Hola Hi, hello Hoy tenemos una actividad muy guay Ahora os lo enseño Que jamás he hecho Nunca Y me hace mucha ilusión la verdad Así que... Bueno, tengo un poquito de miedo la verdad Es que no sé por qué este viaje Tengo miedo a hacer cosas No sé por qué En fin, nada Eso, aquí voy a desayunar Y nos vemos Llevo el calzado más adecuado Para ir Andando por un volcán Una hora y media de camino Andando por piedras A 35 grados al sol Con chanclas ¿Qué más se puede pedir? Estoy feliz A mí que me gusta mucho hacer el deporte Ah Es un espectáculo Literalmente la última de todo el grupo Mirad La última Vamos Odio hacer senderismo Odio hacer turismo Estoy odiando El volcancito Yo pensaba que iba a ser un día así De barquito o tal No sé qué Odio hacer turismo Cuántas más fuerzas Bonito es un rato Eso sí Marta la exploradora Solo queda 20 minutos ¿No? Uy, me mató 15 Me viene muy bien esta Porque estoy sudando mucho Ya se han cumplido los 20 minutos Esos supuestos Que me van a tardar En llegar Es a un pequeño update Me gustó Y Me quiero morir Bueno chicos Que no os he vuelto a hablar ya mucho Por aquí desde hace rato Nada Estamos ahora en una playa Que es de las más bonitas Que he visto nunca Con diferencia Ahora os la enseño Y vamos a ir ahora A ver el atardecer En Oya Si mal no recuerdo Y nada Hemos estado en unas aguas termales Que eso no lo he podido grabar Porque básicamente Nos hemos tirado A probar como estaba el agua Que por cierto No estaba demasiado caliente Para mi gusto La verdad Y luego hemos ido a comer Y ya está Y ahora estamos aquí en la playa Esperando al sunset Por cierto Es una tontería Pero mirad Que pasada de arena Es brutal Tiene como destellos dorados O plateado Mejor dicho Y súper suave Súper guay Buenos días chicos ¿Cómo estáis? Hoy nos cambiamos de isla Vamos a Milos Una isla que está Más o menos cerquita de aquí Vamos a coger un ferry Y nos acabamos de hacer Una PCR Bueno un test de antígenos Mejor dicho Y nada Nos vamos para allá Tengo mucho calor Buenos días chicos Ayer llegamos a Milos Y hoy despertamos tal que así O sea esto es una locura Es una maravilla Esta isla tiene sus cosas buenas Sus cosas malas Pero por favor mirad Como nos hemos despertado hoy Ayer llegamos un poquito tarde Por eso no grabé más Buenos días Mira Hola gatete Buenos días Qué querido Mirad por favor Qué locura es esta Gato no me hagas nada Gato no me hagas nada Te lo digo eh Mirad qué locura por favor Qué preciosidad Aquí Real que Han habido paisajes Que no he visto Cosa tan bonita En mi vida O sea Muy muy heavy De verdad Las islas de Grecia En cuanto a paisajes Uy el gatete En cuanto a paisajes y tal Increíble Pero increíble Mi desayuno de todos estos días Mi bolsita de cereales Con un poquito de zumo Divina oye ¿Veis aquella playa? Nada Que se les ha antojado Ir a aquella playa No podíamos ir a otra Con el coche Y mirad el caminito A ver Esto parece del sueño Sin duda alguna Se acaba de coronar Como la mejor playa En la que he estado Nunca Sin duda O sea La mejor cala Llamadlo como queráis Es un sueño O sea Parece Una postal En vez de La realidad El agua cristalina Mirad por favor Las vistas No sé No tiene sentido esto O sea Ni Maldivas De verdad O sea Ni Maldivas Que no he estado nunca en Maldivas Pero vamos Pues nada chicos Hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Yo la verdad es que Fue un viaje Que no voy a olvidar nunca Solamente por los sitios En los que estuvimos Que aparecían de película De verdad De corazón Os recomiendo Ir a Santorini Ir a Milos Es increíble O sea Si os perdéis un poquito Por la isla Vais a encontrar Cada rincón Que es un espectáculo Así que espero que os haya gustado Tanto como a mí Y nada Nos vemos cada semana Por aquí por Youtube Y cada día por mi Instagram E intento que por TikTok Así que un besito gigante Y hasta la semana que viene Chao